hola qué tal paisanos y paisanas te saluda tu amigo de un paisano en gringolandia mejor conocido como el yardero macabrón paisanos como les comenté en el vídeo anterior de que les voy a compartir las aplicaciones este que uso con la que mis clientes me pagan ya que como les mencioné también en el vídeo anterior ya casi nadie me paga con cheque haciendo memoria ahorita solo me acuerdo de una señora que ahorita este usa cheques para pagarme pero esa señora ya pues ya es una señora de la tercera edad que ha de tener como entre 70 a 80 años o sea que digamos que pues se puede entender porque pues ya ahorita los los las personas de la tercera edad pues no usan tanto la tecnología verdad están como a la antigüita y esa es la única señora que me paga con con cheque hay otras hay otras que me pagan en cash también pero esas personas que me pagan en cash me están preguntando que si uso una de estas aplicaciones así que este ya me están empezando a pagar a través de estas aplicaciones pues bien paisanos no se hable más vámonos a lo que nos truje chencha lo que me gusta paisanos de usar estas aplicaciones es de que recibes el el pago pues de inmediato no es como antes como cuando antes te mandaban un cheque pues tenías que esperar hasta no sé cuatro o cinco días ahorita te voy a explicar este cómo funcionan exactamente otra cosa paisanos que tienen estas aplicaciones es de que no sólo este las puedes utilizar digamos si tienes negocio y para que te paguen no paisanos estas aplicaciones las puede usar cualquier persona y no sólo para recibir dinero también la puedes utilizar para pagar pues es lo que hacen mis clientes para eso lo utilizan para pagarme para no estar escribiendo el cheque o dejando el cash ahí debajo de los tapetes en riesgo y pues se lo roben no así que pues de esta manera pues a ellos se les hace más práctico y sencillo y más seguro las tres aplicaciones que yo uso por aquí les voy a ir poniendo el nombre y el logotipo vamos a empezar por paypal la otra es venmo y la otra es se le es se le pero en inglés me cuesta un poquito trabajo pronunciarlo es si si le algo así algo así paypal y venmo funcionan igual de hecho es la misma compañía de hecho primero crearon a paypal y paypal después creó venmo así que es es la misma compañía es la misma función sólo hay una diferencia la diferencia que yo noto entre las dos es que la compañía de paypal está internacionalmente o sea este en varios países la puedes utilizar como por ejemplo si tú tienes un familiar digamos en perú y la persona que tú le quieres mandar tiene esa aplicación lo cual es muy fácil de agarrarla simplemente pues llenas ahí este los requisitos que te piden que no son muchos ni son complicados de conseguir y si tú tienes la aplicación aquí pues y le quieres mandar dinero allá tú le puedes mandar no sé 100 dólares 200 dólares y pum los recibe la otra persona allá en el país que tú quieras mandar esa es la única diferencia que yo encuentro entre esas dos aplicaciones y te voy a dar sólo una explicación para las dos porque te digo es lo mismo sólo es esa la diferencia ok cómo funcionan estas aplicaciones pues lo primero que tienes que hacer es bajar la aplicación ya sea venmo o paypal o las dos la que guste es usar bajas la aplicación la aplicación te pide ciertos requisitos como tu correo electrónico número de teléfono este tu dirección y no estoy seguro si también te pide el número y team como requisito es me parece que no 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 es necesario que lo pongas solamente si abres una cuenta de negocio me parece que solamente ahí si te lo pide pero si abres una cuenta así no más personal me parece que no es un requisito obligatorio no estoy seguro yo en lo personal yo me acuerdo que yo si lo metí si lo puse en las dos la aplicación te va a pedir que asocies una cuenta de banco para que para que es la cuenta de banco pues para que cuando tú quieras hacer un pago la aplicación de ahí toma el dinero para pagar a la persona que tú estás enviando o cuando esté una persona te manda dinero a ti o te pague pues tu dinero a la aplicación y la aplicación lo manda al banco bueno tú lo mandas tú lo haces porque tú lo tienes que hacer manualmente esa transacción de pasar el dinero a la cuenta de banco ahora ahora aquí hay algo que te quiero explicar cuando tú haces esa transacción este ese por ejemplo que una persona te mande 200 dólares tú tienes los 200 dólares en la aplicación todavía no refleja en tu cuenta de banco lo que tienes que hacer es tú ir a la aplicación le das este mandar a tu cuenta de banco y ahí 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 la aplicación te da dos opciones si quieres que el dinero aparezca o esté disponible al instante en cuando tú haces la transacción la aplicación te va a cobrar el 1.5 por ciento del monto de dinero que tú este transfiera el 1.5 por ciento o eso que quiere decir que por cada 100 dólares la aplicación te va a cobrar un dólar con 50 centavos en este caso como son 200 dólares pues te va a cobrar el 1.5 por ciento que son 3 dólares tú vas a recibir 197 en la cuenta de banco pero también si tú no quieres pagar ese esa cuota esa cuota esa cuota si tú no quieres pagar esa cuota de transferencia lo puedes transferir a los tres días o sea o sea que como te digo la aplicación te va a dar las dos opciones verdad que lo transfieras al instante o te va a decir si lo quieres recibir en tres días y gratis o sea que no tienes que pagar ya es opcional tuyo si lo quieres de inmediato o si quieres esperar tres días pero pues igual a mí se me hace este muy muy práctico usar estas aplicaciones aunque se tarden tres días si no quieres pagar o aunque tú lo transfieras de inmediato es práctico sencillo y pues muy fácil de usar ahora se preguntará oye pero cómo le hacen para encontrarme o para que el dinero me llegue exactamente a mí y no a otra persona bueno pues este hace rato te dije que la aplicación te pide ciertos requisitos y te mencioné tres el número de teléfono el correo y la aplicación te pide que metas un nombre de usuario un username entonces con esas tres cosas las personas te pueden encontrar por ejemplo alguien te quiere mandar dinero simplemente le compartes ya sea tu correo electrónico o tu número de teléfono o el nombre de usuario básicamente la aplicación es un intermediario entre la persona que quiere mandarte dinero y el que lo recibe ahora te quiero explicar la otra aplicación que esta de cele esta aplicación ya viene incluida en la aplicación de tu banco ahorita casi todos los bancos la están usando ya vienen por ejemplo si estás en el banco de américa en el yus bank en el chase que son bancos este de aquí de eeuu este en cualquier banco y yo me atrevo a decir que ya ahorita todos los bancos aquí en eeuu tienen esa esa función ya viene ya viene ahí simplemente si la quieres utilizar búscala en la aplicación de tu banco siempre y cuando bajes la aplicación o sea de tu banco ya nada más buscas esa función de cele la activas porque la tienes que activar y ya la puedes usar es muy sencillo de usar también y funciona igual igual que las otras para que tú puedas mandar a través de esa aplicación la otra persona la tiene que tener activada también que a la cual tú le quieras mandar el dinero tiene que activarla también y una vez activando esa función pues ya puedes recibir y mandar dinero la ventaja de usar esta aplicación es de que aquí tú no pagas ninguna cuota simplemente hasta incluso no no es como un intermediario simplemente es una comunicación entre banco a banco por ejemplo si a la persona que yo le quiero enviar tiene diferente banco esta aplicación es la que conecta a los dos bancos entonces el dinero va directo y aparece directamente en tu cuenta de banco o sea no tienes que hacer transferencia ni nada simplemente trabaja directo banco a banco esa es la gran ventaja de usar esta aplicación nada más que si comparamos sele esta aplicación con las otras la diferencia es de que esta aplicación sólo te da una cantidad mínima que tú puedes utilizar cada mes por ejemplo no recuerdo cual sea la cantidad pero pero es ahí alrededor de mil dólares o sea que sólo puedes mandar mil dólares cada mes esa es una de las pequeñas diferencias que yo encuentro entre betmon entre las otras dos que te mencioné anteriormente ya que en aquellas tú puedes mandar tres mil cuatro mil cinco mil dólares hasta incluso muchísimo más puedes este recibir y mandar también pero pues igual es muy buena aplicación y bueno pues paisanos espero se me haya entendido la explicación que les di pues ya ven que a veces este cantinfleo mucho hasta veces me enredo yo sólo para hablar paisano hasta aquí termina el vídeo de hoy se despide tu amigo el yardero macabrón muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por sumen sus muchas gracias por sus mensajes de apoyo se les quiere un chingo y nos estamos viendo en el próximo vídeo paisanos espero que pasen una buena noche de acción de gracias paisanos aprovechando ese día pues muchas gracias a todos ustedes pues nos estamos viendo en el próximo vídeo recuerden que no es más limpio que limpia sino que el con ensucia hasta la próxima paisano chao chau